Este elemento de aquí, que llamamos relé, es un elemento que nos va a permitir controlar elementos que funcionan a una corriente continua bastante más alta que la que hemos trabajado hasta ahora, que no vamos a poder controlar con un driver de motores o con un TIT 120, y nos va a permitir controlar cosas que funcionan a corriente alterna. Es decir, vamos a poder realmente conectar electrodomésticos o cualquier otro elemento, que tal y como indica el propio elemento, pues que funcionen como mucho a 220 voltios y a 10 amperios, lo cual es bastante. Lo que vamos a hacer, el procedimiento que vamos a llevar a cabo es muy sencillo, vamos a coger el cable de conexión de corriente del elemento que queremos conectar, y a este cable lo que vamos a hacer, como ya sabéis, dentro, internamente contiene dos cablecitos. En este caso, como podéis ver, uno es marrón y el otro es azul, y uno de ellos lo hemos cortado en dos, y estos dos cablecitos los vamos a introducir en el sensor, en el relé, en esta parte y en esta parte de aquí. Cuando, por los pines de conexión que van a ir conectados a Arduino, enviemos una señal de alta, enviemos 5 voltios, lo que va a hacer el relé, es interconectar el cable de en medio con el cable de la izquierda, y cuando enviamos una señal en baja, pues va a interconectar el cable de en medio con el cable de la derecha. De esta forma, vamos a escuchar un pequeño clac mecánico, que lo que va a hacer es cambiar esa sincronización. Por la otra parte del relé, vamos a conectar, pues en el lugar donde nos dice más, un cable que va a ir a 5 voltios, en el lugar donde dice menos, un cable que va a ir a GND, y en el lugar donde dice S, un cable que va a ir a parar a la señal, es decir, a esa señal que le va a indicar si el relé está encendido o está apagado. Conectamos la placa de Arduino al PC, y lo que vamos a hacer es, como es un pin digital, lo vamos a declarar con un pin mode, vamos a decir que es el 13 Snowput, y vamos a hacer un loop, que lo que va a hacer es, escribir en digital, en el pin 13, un 1, esperarse medio segundo, y escribir un 0. Cargamos el programa en la placa, Como podéis ver, escuchamos un clac mecánico, que lo que hace es conectar o desconectar esos dos cables de color marrón que tenemos en la parte de arriba. Creo que ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, estamos trabajando en este caso con un voltaje que aquí arriba es muy alto, y esto es muy, muy peligroso, solamente si somos adultos sabemos exactamente lo que estamos haciendo, y extremando precauciones, como utilizar guantes y mantenerlo desconectado, mientras realizamos las conexiones y conectarlo después al final con muchas precauciones para probarlo, deberíamos de hacer servir esto, ya que este voltaje superior a esos 5 o 12 voltios de continua que estamos usando todo el tiempo, puede ser muy peligroso.